Muy buenas queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal Sí sé que es martes, pero ya llevamos muchísimo tiempo sin hacer un video de resumen de noticias semanales Así que pónganse en cómodos porque tenemos mucho de qué hablar Empecemos con las series de Marvel Studios Y la verdad es que la semana empezó bastante potente con lo que son las series de Disney Plus Esto debido porque salió un rumor de que WandaVision contaría con 9 capítulos en total No con 6 como se venía rumoreando con anterioridad Por otra parte tenemos también el rumor de que Clint Barton podría quedarse sordo en la serie de Hawkeye A pesar de que muchos rumores apuntaban de que la tercera película de Spider-Man protagonizada por Tom Holland Empezaría grabaciones este mes de septiembre Sony salió desmintiendo todo esto afirmando que no tienen ninguna fecha establecida para empezar las grabaciones de esta tercera parte Pero una película que sí está lista para retomar grabaciones es Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos Esto debido porque un rumor dice que la película está más que lista para volver a las grabaciones a finales de julio en Australia Volviendo con Spider-Man, Christopher Miller, el productor de Spider-Man Into Spider-Verse y de la próxima secuela Afirmó que la secuela ha mejorado bastante la animación respecto a la primera entrega Tanto así que era ver a la primera película un poco anticuada Por otra parte, Kate Shorland, la directora de Black Widow Comentó que es muy probable que Yelena Beloa sea la nueva viuda negra en el universo cinematográfico de Marvel Studios Y para concluir con Marvel tenemos un nuevo rumor que apunta que la tercera película de Batman empezaría a rodajes en junio de 2021 Eso significa que la película estaría lista para estrenarse a finales de 2021 o a principios de 2022 En cuanto a DC tuvimos un par de noticias, no tuvimos mucho pero sí tenemos buenas noticias Como por ejemplo que Warner está desarrollando una película live action de Satana y una nueva película de Constantine No se tiene con claridad si este proyecto tiene algún tipo de relación con lo que J.G. Abrams está planeando para la Liga de la Justicia Oscura Siguiendo con el tema de las películas, Patty Jenkins, la directora de Wonder Woman Reveló un montón de nuevos detalles sobre esta franquicia En primer lugar, la directora reveló que tanto ella como Gal Gadot ya tienen ideas para la tercera película de Wonder Woman Además de prácticamente confirmar que Warner sí está planeando una serie animada enfocada en las Amazonas Y que el spin-off de estos personajes sí formará parte de la historia de Wonder Woman en el mundo Y para concluir con DC tenemos que muy probablemente veamos el anuncio de dos nuevas películas en la DC Fandom Ya yéndonos un poco en lo que son los videojuegos, tenemos que Microsoft hará un evento centrado totalmente en los juegos de la Xbox Series X para este 23 de Julio Ya se confirmó que no veremos una revelación del precio de la consola porque el evento estará centrado 100% en los juegos Por otra parte, un rumor apunta a que Sony está planeando un evento digital para el mes de Agosto En donde revelaría nuevos juegos exclusivos para PlayStation 5 y también otros juegos multiplataforma Una noticia un poco rara es que los juegos de PlayStation 5 llegarían a costar 10 dólares más que los juegos actuales Es decir, un juego de nueva generación el día de salida llegaría a costar casi 70 dólares En otras noticias, el actor de Breaking Bad Giancarlo Esposito comentó que está vinculado con un próximo videojuego AAA Y según rumores, el papel que este actor tiene en la industria de los videojuegos es nada más y nada menos que el villano de Far Cry 6 Y por último tenemos que Amazon Prime se encuentra desarrollando una serie live action del mítico videojuego de Bethesda Fallout La cual contará con los creadores de la aclamada serie Westworld Y bueno queridos amigos y amigas, eso es todo por este video Si te gustó el video déjamelo saber con un buen y hermoso like Si no estás suscrito, bueno hay un botón, ayuda mucho y es gratis Subo noticias en tiempo real en mis redes sociales, te las dejo aquí abajo en la descripción Y sin más que decir, me despido Chao, chao